tercera ola y preparativos para carnaval la evolución de la pandemia en jujui muestra al igual que en todo el país el crecimiento sistemático de los contagios de coronavirus en una semana los casos se duplicaron y no hay certezas de cuáles son las variantes que circulan en la provincia afortunadamente y al igual que ocurre en otras latitudes y la suba de la curva de contagios no se condice con enfermos graves aunque el gobierno local no brinda estadísticas de ocupación en las terapias intensivas se sabe que las internaciones están por debajo del 30 por ciento de la capacidad del sistema los fallecimientos también se encuentran de momento en cifras menores en comparación con la primera ola sin embargo hay preocupación en buena parte de la ciudadanía por el incremento de los casos y sus posibles consecuencias en el área de salud sus responsables actuales insisten en las recomendaciones ya conocidas evitar las aglomeraciones utilizar barbijos mantener distancia y sobre todo completar el esquema de vacunación esto decía el ministro de salud antonio burjuvas y evidentemente ya hace varias semanas que hay un aumento de casos en algunos distritos como bien dices significativos este más que en otros en los indicadores nos dicen de que todavía estamos en una zona de bajo riesgo pero con un incremento sostenido de casos en las últimas semanas este y esto ya se vislumbra en las curvas insisto los indicadores así lo muestran es muy fácil yo no quiero hablar de términos técnicos dificultosos pero a principios de mes teníamos 15 20 casos positivos por día y hoy creo que estamos al ser 50 y pico oscilando entre 50 y 70 casos sin embargo otras áreas del gobierno se encolumnan detrás de un mensaje como mínimo contradictorio el ministro de cultura y turismo federico posadas recibió críticas en las redes por anunciar de forma prematura la edición 2022 del carnaval mientras que los especialistas esperan precisamente para febrero y marzo el pico de contagios de la tercera ola sacando el velo de lo que va a ser este carnaval 2022 en esta iniciativa público privada donde el gobierno provincial acompaña este emprendimiento que viene creciendo año a año como cuentan ellos antes ellos iban a buscar a los artistas ahora los artistas piden estar en el carnaval de jucuy es uno de los festivales más importantes del país que ha venido creciendo año a año tuvimos el parate fuerte del año pasado todos extrañamos el gobierno además pareció darle impulso a un evento que se presume de gran masividad con decenas de miles de personas en el primer día del año nuevo en la localidad de maimara en tanto la vacunación sigue avanzando aunque no en la proporción ideal ya que mientras otros distritos superaron el 80 por ciento de la población vacunada con al menos dos dosis en jujuy la cifra no llega al 65 por ciento del total de jujeños se va notando una tendencia al aumento a veces eso es una cosa del tiempo de cuando dos tres días baja un poquito pero yo creo que eso se va a ir sosteniendo se va a sostener porque lo que está pasando en todos lados es decir que es inminente que nosotros vamos a tener circulación de ómicron acá en la provincia de jucuy tenemos que saber qué va a pasar y tenemos que prepararnos para eso la forma de preparando de prepararnos es con las medidas que habitualmente recomendamos y muy especialmente con el tema de la vacunación sabemos que la vacunación es una una herramienta eficaz para disminuir internaciones para disminuir muertes para disminuir casos graves no impide que una persona se contagie puede llegar a contagiar igual pero disminuye mucho la posibilidad así el gobierno parece estar atrasado mientras la tercera ola empieza a extenderse y ciertas áreas manifiestan preocupación por las consecuencias de la tercera ola están restringiendo nuestras licencias pero están habilitando habiendo otros otros sectores que que realmente van a traer muchos casos y quienes estamos acá nosotros cubriendo de las espaldas mientras está capaz que los superiores de las casas de gobierno se van de licencia y nosotros seguimos acá al pie del cañón y no es justo venimos ya desde tres años prácticamente van a ser que venimos a seguir nos molesta realmente nos molesta lo que las decisiones tomadas por el gobierno yo creo que tiene que tomar otras decisiones otras restricciones no exclusivamente en el personal de enfermería el personal de enfermería se tiene que tomar la licencia estamos agotados y emocionalmente estamos re mal ya